Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Por enésima vez, no eres como los demás y hay normas. Yo no pedí ser distinta. Solo quiero salir un rato, hacer amigos y ser como otras chicas de mi edad. Nunca serás como ellas. Mejor que te acostumbres. Si te dices el don de verde, tendrás que aceptarlo, titán. Buenas noches. A ver, entiendo ambas partes, tanto que no le dejes salir como que esta quiera salir. Es más que obvio, una niña en sí. Una mujer. ¡Es una humana! Quiere salir al mundo. La entiendo, la entiendo perfectamente. También entiendo que no le dejen salir, visto lo visto. Dice, creo que según las elecciones que has elegido en la historia, en esta escena tiene diferentes estilos. ¿Ah, sí? Pues aquí tenemos a la... Nunca me... Te lo digo, voy a acabar el juego y ahí seguiré sin enterrarme de cómo se llama. Jolly o Jody. Jody. Jody, creo. Jody? Jody. Algo así. Tiene un estilo como muy gótico, tal y cual. Muy... Antisistema, por así decirlo. ¿Ves? Dale a tope, titán. Pues ha tocado un montón, la verdad. Yo no sé por qué me hace darle al botón para hacer esa mierda. Sinceramente, súper guay. Mira, ahí como con alas, como queriendo escapar de algo. ¿Veis? Esa pequeña analogía de C. Me ha dejado de hacer por aquí algo, creo. Un puntito. Pero pues ya no, la verdad. A ver. Entonces, ¿quiere decir que si yo hubiera hecho otras elecciones, en este caso Jody, Jolly, aquí la Antonia esta, hubiera sido de otro estilo, tío? ¿Qué? ¿Qué? Haz algo, por el amor de Dios. Ok. Ah, o sea, lo que... Esto no te va a servir de nada. Estás castigado. ¡Pum! Pues me cargo todo, ya va. Jolly, Aiden. No les importa una mierda que destrocemos esta maldita habitación. ¡Claro! Si esto no funciona, habrá que pensar otra cosa. ¡Ahí va! ¡Hignotizado! La verdad es capaz, me imagino, ¿no? Si le ha abrado la puerta y que se vaya. ¡Qué malota, eh! ¡Hignotizado! Claro, este es buena gente, coño. Tendo en cuenta que no te he escuchado. La vida es dura. Podría haber sido rockera o reggaetonera, aquí la Jody. Sí, lo sé. Ya es tarde para volverse atrás. Bueno, pues me ha encantado, ¿no? Que me haya puesto este ángulo de cámara para no hacer nada. En plan, ¿qué pasa? ¿Por dónde voy? No sé dónde es. No puedo... Ah, sí que puedo correr. Hostia, me acabo de enterar que... Bueno, no sé si corre o qué coño está haciendo. Parece que sí, como que no. Como que le entra a flato muy rápido, ¿no? La verdad es que sería muy guay que me dijeran perdón de ahí, pero bueno. Bueno, pues la tendré que abrir con esto, ¿no? Cole Freeman. Hombre libre, se llamaba Freeman. Hombre libre, ¿no? A partir de ahora, no sé, me inventaré el nombre de la muchacha. Porque nunca me acuerdo, la verdad. Soy muy malo para el nombre. Jody Jolly. Creo que es Jody. No estoy todo seguro. Y se va. ¿Qué forma tendrá realmente... Aiden, tío? No. Literalmente antes está presionando un botón pensando que era para correr, pero no corre una mierda. Va a correr porque le da la gana. Estoy pensando que sí. El efecto placebo, ¿sabes? Como que le das algo y te piensas que está dándole bien. Ah, es cinemática. Toma el aire, estrellas... El aire. Mierda. Joder, puto, puto. Antonia me gusta. Es que es raro, porque acabo de hablar con el profesor Dawkins y... Sí, claro, me acaba de llamar. Y, eh... No sé, habrá tenido alguna revelación repentina o algo así. Y, pues eso, quiere que haga un experimento nuevo. La verdad... La verdad, no lo sé. Bueno, ya sabes cómo son estos científicos. No paran nunca. Jeje, freaky. Perdón. ¿Qué pasa, Cole? ¿Te ha comido la lengua el gato? ¿Eh? Triste, mal humor... Mal humor. Es que... Está de muy mal humor. Claro, hombre. No puede hablar, ¿no? Ahí ten. A través de alguien. Llevar todo el día... Sin decir una palabra. Evitar... Hablar... A ver. Se ha... Quedado afónico. A ver, es más cantosa que nada, tú. Es un... Un virus o algo así. Sí. Sí. Ya es... Ya es más de... Ya es más de lo que le he sacado yo en todo el día. Así que... Espero que no sea contagioso. Creo que deberías guardar reposo. Es más seguro para todos. Eh... No es un zombie ya, ¿eh? Adiós. Vámonos ya, hombre. Qué pesadilla. Con tanta mierda. Dice, miente más mal que nosotros con una trama de Shabbat. La verdad es que sí. Miente fatal, pero horrible. Dice, en vez de decir... Y tira pa'lante, en plan, vamos ya. Esta se queda aquí. O que bien se ve, ¿eh? Escucha. El efecto aquí moja y yo. Pues me voy. Qué fuerte, ¿eh? Ah. Ahora sube el coche y arranca. Ok. ¡Brupa, brupa! ¡Arrancao! Me pondré... Ah, me pongo aquí atrás, que me sufre al comisario. Madre mía. Esta sí está aquí el amigo. El amigo Freeman. Arrancar, salir... Ah, me voy a meter en el maltero, ¿en serio? Pero me habrán visto ya, ¿no? En el maletero... ¿No hay cámara justo en la entrada de todo esto? ¿En serio? ¡Vámonos, arranca! Fui maletaxista, sí, sí. Free taxi. ¡Eh, tú! Sabemos que Cole es un hombre, pues... Un poco hablador, ¿no? Mira para adelante y el tío, a tope. Es que estás tú que miras a alguien, ¿sabes? Con el sodo todo blanco, vas a decir que estás malito. Tendré que abrirla, ¿no? Si no se va a caer para siempre. Bueno, vamos a dar una vuelta. Se queda aquí, ¿te imaginas? Eh, me encantan los controles. Lo peor es que estoy dándole para allá, ¿sabes? Pero bueno. Ahí está, gracias. Hola. Es una malota, ¿eh? Mucho... No sé qué, mucha botita. Pero luego te escondes en el maltero. No te preocupes, estaré bien. Vale, Aiden. Llévatela al bosque. Que no os llega a daño. Pues me voy. Me puedo caer, ¿verdad? No, no puedo caer. Bueno, pues para allá que voy. Ahí va un... Tío guapo, ole. Bueno, me imagino que será justo por ahí, ¿no? Que hay una pequeña bajada o algo. Así del caminito. ¿Dónde va? Ah, que era aquí a la derecha. Bueno, vale. Pues ok, ¿sabes? Pues no sé. Me pongo en la cinemática. No me haga hacer esta gilipollez. Que realmente aquí gameplay poco. O sea, digo, este tipo de cosas... En plan... ¿Para qué me dejas jugar? O sea, ¿para qué? Si es solamente un camino. Que hay que ir para adelante. Y encima tengo que estar andando lento. No puedo ni correr. Tío. Pongo en la cinemática y me dejas estas tonterías, ¿sabes? Bueno, pues es aquí. Las chicas deben de estar dentro ya. A ver las chicas. A ver si nos liamos también a hostias con alguien. Quemamos la casa de alguien o qué. Ah, ya me enteré, gente. De que esta muchacha, la prota, es... Ah, perdón, me confundí. Es... Trunks. Vale, que ya dije en capítulos anteriores que no sabía... Bueno, sabía que había dicho algo, pero no sabía el qué. Vale, en este caso él se considera un hombre. Creo. No sé, es una cosa atrás. La verdad. Muchas gracias, Chris. Pero ese me hace prengo, Pedro. La han engañado. Aquí no hay en el tanto. Esperaremos. Esperaremos. No te queda otra. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21. Pues pues para acá, vamos, eh. Madre mía, el típico torrente de barrio. No ha dicho nada en un bar de noche. Ay. Animalito. Me imagino que era el camarero, ¿vale? Y por eso la pregunto a la edad. No es que sea un... ¡Oh! Ese no es el de T3B con Human. El que le pega al robot. A la mujer. A la mujer robot. A la mujer cyborg. Se parece muchísimo, eh. Sí, ves, el camarero. En Estados Unidos creo que se puede beber alcohol a partir de los 21, ¿verdad? Por eso la pregunto a la edad. Ahora, si ha dicho que quiere un animal nada. Ya me he tirado para la izquierda para coger la limonada y se ha levantado, ¿sabes? Bebemos, vamos a beber. A partir de 21, ¿verdad? Y creo que a partir de los 18 puedes conducir. Eso. Iré el mismo movimiento que antes de tú. ¿Qué, Ico? Ya está. Ahora sí, carón, hombre. Es que no me veis deshidratado ahí. Sabemos ir al baño a ver si... Hay algo en el baño. Vale. Ah, sí que podía ir al baño. Ahí pone woman, ¿no? Woman. Ah, pues ahí no, no, no. Ahí no puedo ir. ¿Ya lo hacía otra vez? Espero que valga la pena. Cuántas locuras hacemos de chiquitillo, ¿eh? Cuántas locuras. La verdad. O sea, eso es escaparnos de sitio. Yo creo que nunca lo he hecho, la verdad. Bueno, a ver. De clase igual, ¿no? Pero esto va a hacer un poco ahí de pellas. De irnos a la cafetería o yo que sea qué, ¿sabes? O a dar una vuelta, eso sí. En este caso aquí, por gente que ni conoces, tío. ¿Tienes compañero? No. O sí. Vamos a decir que sí, va. Vamos a seguir buena gente. Vale. Estamos más antipáticos, ¿sabes? Que no es para este hombre. Vale, tiene... Tiene como un... ¿Esto qué es? Como un... Aquí en el levillo. Como un móvil, pero para los fax... No. No sé cómo se llama, tío. Es más antiguo incluso para mí. Los danos primero. ¡Machista! Es que yo creo que es el de detrás, tío. Tío. ¿Qué coño sí que tengo que hacer? Estaba ahí dispevenido. ¿Qué estás haciendo aquí tan sola? Solo estoy... Mierda. Quedad con unas amigas. Seguro que llegarán pronto. Bueno, ya va a querer flipado. Te vas a cargar a la mesa, hombre. Que pesas mucho. No ve que eres muy grande. Te vas a caer. Uy, qué máquina, ¿no? Tanto para eso, ¿no? A mí la gente que hace eso me parece tan ridícula, tío. ¿Te acuerdas? O sea, antes aquí en Badajoz había en el cine una sala de juego bastante chula. Pero la quitaron. Cuando te ponías a hacer eso, en plan... ¿A ti qué te importa? ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Ay, bien! ¡Sal de aquí! ¡Dios, soy buenísimo! ¡Eres buena! Estaba delante, ¿sabes? ¡Ay, qué pelotas son algunos, la verdad! ¿Tus padres saben que estás aquí? Por supuesto. Pero no entiendo por qué han querido quedar en este bar, ¿no? O sea... Bueno, igual... Donde estamos viviendo es como una... No, no es un pueblo, tío. Pero no sé. ¡Ah! ¿Cómo? Vamos, nena, lo estás deseando. Ya empieza. Vamos a pegarle aquí a bofetear. Ahí estamos. ¡Toma! ¡Guantazo! ¡Habrá que lo confú! ¡Hostia, vaya por Dios! A ver, tío, cabrón. Me parece un poco feo que... ¿Quién es? Que pongan así a todos los putos hombres, tío. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, Cedo? ¡Sal de una vez! ¡Déjate ver, puto cobarde! ¡Ay! Es un juego opresor, gente. ¡Guantazo, primo! ¡Cara que se mueve! ¡Pum! ¡Guantazo! ¡Ojo! ¡Pues le robo! ¡Le robo! ¡Esto no me gusta! ¡Vámonos, tío! ¡No te mire cojones ahora, Frank! ¡Pues te mato! ¡No más! ¡Un puto espíritu que nos castiga por nuestros pecados! ¡Cállate ya, Frank! ¡No digas gilipolleces! ¡A la mierda, Erne! ¡Yo no quiero morir! ¡Vas a morir, calvo! ¡Nadie va a morir! ¡Nos vamos echando leches! ¡Dios! ¡Dios! ¡A que cojones esperas, Sam! ¡Abre esa maldita puerta! ¡No puedo! ¡Está trancada! ¡Apartate! ¡Voy a echarla abajo! ¡A Woken! ¡Vaya, vaya tola ahí, tú! ¡Frank! ¡Frank, ¿qué te pasa? ¡Dios bendito! ¡Me lo he cargado! ¡Dios, que los mato! ¡Esplamen! ¡Por vacilón! ¡No, no, no, por favor! ¡Por favor, no, no! ¡Oh, mierda! ¡Pum! ¡Para adentro! ¡Oh, ahí va! ¿Lo mato? ¿Tengo que matarlo? ¡Hala! ¡Puto suelo! Bueno, a ver, a ver, tampoco le he dado tanto. A ver, ya que hemos pasado un poco de castaño oscuro. A ver, que el que ha hecho algo así tal era el otro. Que tampoco era para haberse matado, ¿no? También te digo. No puedo hacer otra cosa. Tiene que matarse sí o sí. No quiero darle al botón, tío. Este hombre no ha hecho nada, ¿no? No sé. Tiene así las patillas de currupipi, pero... Pues no es un delito. Es un poco hortera. O sí, no sé. Vale, pues sí. Es un delito ser hortera. No me dejas hacer nada. ¡Qué casualidad viene esta hora! Este es cómplice de hizo delito. Sí, me parece de locos que haya entrado un bar y que, casualmente, las únicas tres personas que hay son todos violadores y no sé qué. En plan, tío, ¿qué es esto, loco? Vale, porcentaje. He leído a la guardia. No has escuchado a los clientes. Ah, que había clientes. Han vencido a los atacantes. Te has escapado del DPA. Te has quedado en el bar. Has matado al menos a un atacante. Me he creado tres. A ver, en este caso, el del bar sería cómplice. Sí, pero de acoso. Según lo hemos visto aquí, de acoso. Ahora, ¿es para que mueran todos? Porque han muerto todos, la verdad. Tal cual. Y la acción es perfecta para las charlas. Tal cual. O sea, porque se han muerto los tres. Uno me lo he cargado ahorcado. Luego le he cogido la escopeta y me he cargado al gordino y tal. Y otro se ha suicidado. No sé cómo decirte esto, Jody. A tu madre y a mí nos han trasladado. Tenemos que dejar la base. Queríamos que te vinieras con nosotros, pero... Bueno, todos creemos que es mejor que te quedes aquí con el profesor Dawkins. Pues te miro. Pero vendremos a verte siempre que podamos. Y cuando estés mejor, podrás venir a nuestra casa. A ver, que ya sabemos que no son nuestros padres, ¿sabes? En plan, son como padres de acogida y... crean un niño normal y tenemos aquí, pues... Ah, y le venga, 11, ¿vale? De Canger Things. Pero con pelo. Adiós, cielo. Sí, mucha brusita, pero nos deja aquí. Plano épico. Perdón, un poco más atrás que me veo un metro dentro. Tenemos que irnos, Susan. Danos un momento, Phil. Como siempre, el malo es el padre. La madre es la buena. Siempre. Miremos al padre como está arrepentido mirando a la pared. Ya basta, vámonos. Vemos de nuevo al padre malo. A la madre buena. ¿Qué cojones? No podría haber matado, ¿eh? Tó la cara, ¿sabes? ¿Me oyes? ¡Un monstruo! ¡Dios mío! ¡Jody! ¡Jody! Sé cómo te sientes. Pero has hecho lo correcto. A ver, yo es que soy una persona muy racional, gente. Entonces, siempre me pongo en ambas partes. O sea, antes de ponerme a decir, no, pues tienes razón tú. No, es que ambos pueden tener la razón, tío. Pero tal cual, ¿eh? Ambos tienen la razón en este sentido. ¿Está bien que los padres se vayan a que dejar abandonada? No, no está bien. Pero es que tampoco está mal, ¿sabes? Porque es diferente, tío. No sé. Vale, tú y un porcentaje has asfixiado al padre de Jody. El otro hubiera sido, lo hubiera matado. O sea, un 38% lo ha matado. Me imagino, ¿no? No sé. Yo siempre me pongo como en los dos lados o en todos los lados los lados que haya, ¿sabes? De una misma historia. La verdad. O no lo ha asfixiado, también puede ser que no lo haya asfixiado. Bueno, bueno, me ha dicho el don de verde que he hecho lo correcto, así que... Vale. Hoy está haciendo miniaturas para la serie del canal secundario, ¿vale? Que, bueno, esto irá para el canal secundario de 12 peinas y me he spoileado un poquito, ¿vale? Claro, porque está buscando wallpapers y tal de 22 Souls y está viendo en plan cositas. De hecho, esta es una de las miniaturas que hay. Mira, estoy reventada, muerta de sed y no tengo ni puta idea de dónde estamos, así que haz el favor de no agobiarme, ¿quieres? Pues esto tiene toda la pinta de que es en Extremadura, Badajoz, la verdad. Mira, ahí está mi casa, justo ahí detrás de eso. Está mi barrio. Nada, será en Colorado, vas a ver, la verdad. Si no, tengo ni puta idea de Estados Unidos. No sé, me suena mucho qué hace. Ah, pensé que estaba saludando, digo, hola. O más tarde. ¿Eh? ¿Se ha visto de algo? Ah, no. Ah, no fue bonita. Era un... ¿Cómo se llama? Ay, perdón. Lo peor que le he dado, ¿sabes? Joder, macho. Ese no me gustaba. Yo en eso no voy. Era un espejismo, no sé cómo estaba. Te digo, no sé dónde es. Sé que voy a encontrarme ahora como una especie de tribu y tal, pero lo he dicho, me está spoileando por el tema de miratura. Y tú se repainas, pero bueno. Es que ahí no me quería montar, ¿vale? Para eso no he hecho autos todo. No es porque no haya sido capaz de dar al botón que era. Ese no. Un feo. De un Ferrari. Un camión. Un camión, sí. Nah, chico. No, un camión tampoco. No, camión... Tampoco me gusta el camión. Tío, no sé qué para dar al botón o qué. ¿Soy gilipollas? Hay que darle pulsado. Antes le he dado una vez y no me ha... No me ha... Por ejemplo, mira, aquí. Sí, yo quería llegar hasta aquí. Descanso y luego sigo otro ratito. Claro, siempre hay que ser positivo. Vaya, una casa. Qué casualidad. Mira, los ves. Típica música sureña. Con caballosito. Tranquilo, Aiden. No te pongas nervioso. ¿Coincidencia? Lo dudo. Ah, pero yo puedo andar. Yo aquí mirando a las museroñas. Pues si te digo verdad, creo que no hubiera podido parar esas dos cosas que hemos podido parar, ¿eh? Si te digo... Si yo soy sincero, creo que esto tiene que ocurrir, si o sí, sinceramente. La verdad. ¡Ah! He escuchado ovejas. ¡Baa! La... ¿Es esta la? No, esta. Qué bonito, la ovea. Muy bonito, la verdad. Precioso. Yo lo haría si tuviera ganas, pero no tengo, así que... Pues no, yo no. Pues mira, me puedo como una oveja, tú, así mientras... Ah, bueno, no voy a poder. Vaya, por Dios. Ah, pues muy bien, ¿no? O sea, si no queréis que vaya para allá, ponme un camino en el suelo. ¡Oh! ¿Una moto? Ah, no. Madre mía. ¿Esto me va a hacer sucia o qué? Una moto he visto, ¿sabes? Una rueda ahí mal puesta. Eso es un espejismo, gente. Me está afectando al desierto. Tío, que a veces hay más sol. ¿Qué cojones? Me está dando daño a vista. Pues nada, iremos para la casa. Ya me he dado una vueltecita por aquí. Ah, se ve un perro. Hola, bicho. Uy, pero parece un perro de... Sí, tío, me acariciado. Está guapo, ¿eh? Está más asustado. Te cojo y te hundo el pecho, perro. Vale, en principio llamaré. Aquí vendrá alguien y hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Déjate vivir en medio del desierto que te llamaba tu puerta. Es en plan... ¿Sabes? ¡Uy, qué guapete! Yo solo estoy buscando un sitio donde pasar la noche y esperaba que... No puedes quedarte. Lo siento. Por favor. Esta noche va a hacer mucho frío. Y no tengo ningún sitio a dónde ir. Le prometo que me iré por la mañana. He dicho que no puedes quedarte. Toma por sacombre. Vete ahora mismo. Vende hoste. Ya, y ya. Ah, mira, son indios de verdad. Indios Cagualapiti. De la tribu Calahuapiti, como se lo me diga. Originarios del norte de África. Que se mudaron a Australia. En una canoa. Muy bien. Puedes dormir aquí. Claro. Pasa. Si, lo que había. Pues mira, ¿ves? ¿Cómo te llamas? Mira, señora. Antonia, con los amigos. Yo, Paul. Sí, tiene una pita. Llamarse Paul. Estos son Corey y Jay. Mi madre. Simasani. No te extrañe que no responda. Hace años que no habla. Íbamos a cenar. ¿Quieres acompañarnos? Sí. Sí, gracias. Tengo todos los labios secos, tú. Tengo todo el calorcito. Te da la mochila, aunque sea, Jodie. Vale, he dejado la mochila al suelo y de hecho he hecho un plano a la mochila. No sé muy bien por qué, pero bueno. Una patata. Vamos a hacer primero. Primero se suele ir a polopeo, gente. Un burrito. Madre mía, que me voy a poner. En verdad, claro. Tú vas a una casa de invitados, no vas a ir como a por lo más tocho. Vas a decir, hostia, no sabe nada el tonto huevo este, ¿sabes? Vamos a ir a por, coño. A por una patatita. He hecho agüita. Interesante, ¿no? La cena. Qué guay. Qué buen tema de conversación. No se desmonta el burrito. ¿Pegamento? ¿Usan pegamento los indios? Qué rico. Lo he pasado muy bien. No vemos muchos autosopistas. No me imagino, la verdad. Me duele, es cierto. ¿Y a dónde vas? ¡Opresor! Este. Solo sigo adelante, día a día. Creo que se sigo así, tarde o temprano. Llegarás a algún lado. Sabré hacia dónde voy. Ya veo. Navajos. ¡Ah, estos son los navajos! Claro, esto es lo que he visto, tío. Vosotros sois navajos, ¿no? Son indios. Somos Diné. Ah, Diné. Vale. El pueblo en Navajo. Así nos llamamos. Solos, rancho. A ver. Este es el primer rancho que veo en kilómetros. Antes éramos más. Pero muchos se fueron. A las vegas. Aquí la vida es dura. Como lo he dicho. Que todos los indios son... Que trabajan en... ¿Un caballo o rancho? El rancho. Que trabajan en las vegas del casino. Este sitio está apartado de todo, ¿no? Vivimos aquí desde siempre. Nací aquí. Y moriré aquí. A mis hijos les digo... Que aquí no hay nada para ellos. Normal. Pero... Quieren quedarse con nosotros. Pues... ¡Oh! ¡Ay, que me está temblando todo, tú! Vale. Guerra con los de frente. ¿Y eso? ¿What the fuck? Es raro todo, ¿no? Miren lo bueno. Más comida para nosotros, gente. ¿Vienes ya? No, es que voy para allá. Gilipollas. Tal vez súper guay que me dijeran por dónde es. Vale. Oh, es que guay, ¿no? Que hay bonito estar por dentro. Pero luego, por el hacer tan... Asqueroso. Está guay, ¿verdad, eh? Así la casa de madera. No salgas de aquí. Oigas lo que oigas. Oiga lo que... Se va a convertir. Esto cae como en crepúsculo. ¿Ese es el Jacob? ¿Se va a convertir en un lobo? ¿Te imaginas, tío? Que mezclan juegos. ¿Se va a convertir en un hombre lobo? ¿Es el Jacob? Ay, qué guapo era el Jacob. Yo soy... ¿Cómo se llama la prota? ¿Vela? ¿Vela era? ¡Eh! No me iréis. Guarros. Vamos a hacer aquí cargadas. Ah, es para lavarnos la... ¿Ah? Tía, me ha hecho todo el suelo la WhatsApp. Había algo más aquí abajo, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? Ceniza. ¿De qué están tan asustados? What the fuck? What the fuck? Cenizas. Y ahora, buenas tardes, Luisco. Bienvenido. Welcome, welcome. Apágame las luces. A ver si nos come ya el coco. Y viene el Jacob. Convertir en hombre lobo. Pues Aiden se podría poner a investigar, ¿no? A que son malos también los navajos estos, tú. Y nos quieren comer. ¿A que van a ser hombre lobo de verdad? ¿Qué? ¿Qué? Carta como primero se levanta y luego ya grita, ¿sabes? Yo también. Y si creo que son caníbales, eh. No sé. Ha sido un poco raro, sinceramente. Que primero me dijeras que no, que no, que no. Vete. Y luego habla el otro en Swahili. Y que sí, que me quede, ¿sabes? Ah, y todavía no le he puchado, ¿vale? ¡Te mato! Así puedo investigar un poquito. Pues a ver, la ventana puedo quitarla, ¿no? Ah, pues no. Pues se ve que no. Se ve que aquí la amiga Jodie no sabe que eso es una ventana que siempre levanta ahí y te escapa. Porque por supuesto no tiene cristales. A ver si va a ser capaz de algo, ¿no? Vale, perfecto. Una vueltita, ¿vale? Estamos aquí en Woman's Secret. Vale. A dormir otra vez. Pues me duermo otra vez. RB. LB. Madre mía, y me auto muero. Ok. ¿No está la gente? Se acabó el juego. Me he matado. Te feina. Me he matado.